me llegó hace unos días y quería hacerles el unboxing de este dispositivo me costó a mí 750 pesos y ahorita estoy viendo la página que bajo todavía más de precio ahorita está en 600 pesos supuestamente yo lo agarré en promoción el precio normal era de 1300 entonces si quieren aprovechar ahorita es el momento cuesta 600 pesos yo tenía ganas de comprarme un dispositivo como este porque quiero actualizar cosas aquí en el taller y pues quiero comprar cosas que sean compatibles con el dispositivo realmente el unboxing es bien sencillo al abrir la caja te encuentras con la bocina y está mero bajo el cable para la corriente y por el clásico instructivo entonces pues vamos a ver vamos a verlo prendido vamos a quitarle este plástico ahorita yo lo voy a usar más que nada como bocina porque todavía no he comprado ninguno de esos accesorios pero vamos a ver qué tal ya lo estuve utilizando un ratito y de lo que me di cuenta es yo les comentaba que ahorita no tengo accesorios que sean compatibles con la bocina y como no lo estoy utilizando como asistente inteligente ahorita en este momento yo creo que vale la pena aunque sea por la pura bocina veo o escucho una calidad muy diferente de esta bocina se escucha muy bien aunque sea una bocina muy pequeña claro para el lugar en donde estoy yo creo que para un cuarto está muy bien esta bocina puedes llegar a tu cuarto la tienes ahí conectada y le pides que te pongan canciones y sin problema vas a escuchar lo perfecto aquí en el taller yo la estoy utilizando mientras estoy trabajando le pides que te ponga alguna canción o no sé porque te diga la hora o que te diga cómo va a estar el tiempo entonces ese tipo de cosas yo creo que vale la pena no yo creo que vale la pena pero agarrarla en promoción ahorita que la tenemos en 600 pesos yo creo que sí vale la pena si la vas a comprar en 1300 ahí es donde a lo mejor no como te digo por porque ahorita la estoy utilizando simplemente como bocina de hecho ahorita está la promoción de que amazon te da tres meses de amazon music gratis y pues aprovecha también la promoción de hecho nada más simplemente le tienes que decir a alexa que te active la promoción y simplemente te activa la promoción para que tengas los tres meses gratis ya después tú lo puedes cancelar si quieres también se puede conectar a tu spotify entonces si yo tú ya tienes una cuenta se la puedes configurar directamente desde la aplicación de tu teléfono y puedes estar escuchando la música que tú quieras simplemente al pedírsela algo que si se me complicó un poquito es que cuando estás escuchando música y lo tienes al volumen máximo no te escucha a veces te tienes que acercar o tienes que voltear hacia donde está la bocina para que te escuche los micrófonos también se me hace que si les falta un poquito la bocina se escucha perfecto me gustó mucho el sonido y todo pero el micrófono si se me hace un poquito que ahí les falta este es el dispositivo más económico a lo mejor los otros dispositivos que están más grandes entonces hay alguna diferencia pero en el caso de este yo siento que el micrófono si le falta un poquito este dispositivo cuenta con sus botones de volumen también cuenta con un botón para que apagues el micrófono al presionar aquí se pone en rojo y ya no te está escuchando ya ven que por esos reportes que estuvieron diciendo esos comentarios ahí de gente que en todo momento te estaba escuchando y estaba escuchando todas las conversaciones que estabas diciendo entonces hay gente que por razones de seguridad no quiere que lo estén escuchando se supone que este botón apaga el micrófono y ya no te va a escuchar alexa el proceso va a seguir si estás escuchando música puedes seguir la música pero lo único que hace es cancelar el micrófono y también trae este botón con este botón hablas con alexa vaya sin sin tener que decir su nombre vaya y por último también lo que me gustó de este dispositivo son los skills que tiene el dispositivo tú puedes bajar desde la aplicación puedes bajar skills que puedes darle una mejor utilidad al dispositivo o puedes jugar con él puedes descargar juegos desde desde la aplicación y le puedes dar un mejor uso vaya puedes hacer un preguntas y respuestas un verdadero reto y todas esas cosas tú las puedes descargar desde la aplicación las skills y le puedes dar una mejor utilidad de hecho hay skills para las noticias que en un dado caso si tú tienes descargadas las skills de las noticias tú le puedes decir que te diga las noticias que del día y el asistente te las va diciendo entonces es algo que también me gustó yo creo que por el precio de oferta vale la pena comprarte la bocina simplemente por la bocina yo creo que ya la llevas de ganancia con el precio y pues las otras utilidades que puedes darle al dispositivo inteligente pues es un plus que a lo mejor en un futuro voy a darle una mejor utilidad pero ahorita por lo pronto como no tengo dispositivos compatibles pues ahorita lo estoy usando con la bocina yo creo que por la bocina hice una buena compra entonces si estás interesado como te digo están en oferta ahorita en amazon y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo alexa di adiós adiós nos vemos pronto hasta luego